En los últimos meses ha oído hablar mucho de los antivacunas. ¿También hay razones para no vacunarse frente al virus del papiloma? El virus del papiloma tiene formas de evitarse a través de la vacuna. Hoy podríamos decir que sólo hay dos preguntas importantes para vacunar a una persona mayor de nueve años. Las dos preguntas son muy importantes. Primera, ¿va usted a tener relaciones sexuales a partir de mañana? Si la respuesta es sí, debe vacunarse. La segunda es, ¿tiene usted economía suficiente como para pagar la vacuna? Porque es una vacuna que está al alcance prácticamente de todos los bolsillos. Si la respuesta es sí, no lo dude, vacúnese. Porque ya hemos hecho múltiples investigaciones en las que hemos comparado grupos a los que no les hemos vacunado contra aquellos a los que les hemos vacunado. Y siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier edad, ha sido siempre mejor vacunar que no vacunar. Incluso entre personas que habían tenido una infección previa por virus del papiloma. Y la razón es muy sencilla. La infección por VPH es una infección local. Tan local que no produce alteración inmunitaria. El sistema defensivo de nuestro organismo no se entera de que ha habido la infección. Por tanto, yo me puedo infectar cada mes o cada dos meses. La mejor manera de evitarlo en el futuro es vacunarse. Hágame caso, no lo dude. Especialmente lo que más es que si le enveja la infección. Gracias.